Bienvenidos a la zona, deciros que eso, ese turbo calefactor es una verdadera joya, pero también tiene sus inconvenientes, que calienta mucho, ¿vale? Calienta mucho, pero ¿qué es lo que ocurre? Que también se me evapora toda el agua de la bandeja y tengo que estar regando como si fuera verano. Me jode mucho porque no tengo tanta agua como para estar regando constantemente, como si fuera verano, cuando estamos ahora mismo en invierno. Y si no riego, pues se me muere todo. Y no está la cosa como para jugársela, ¿eh? Y es que están todas las bandejas al mínimo, ¿eh? Aquí están de agua al mínimo. Estoy pensando si sacar las nepenthes estas de aquí al exterior para ver si se acostumbran para ir haciendo pruebas, pero hará una bajada increíble de frío y creo que no es el momento idóneo para sacar las nepenthes.